Actuar el debate político en el sexismo, el terreno regalado ha sido mucho y yo no creo que todas las mujeres la estén pasando bien porque el camino que eligieron las que quieren duplicar situaciones como las que gritan sandía por la calle y demás y que necesitan una agenda de hipocresía a mí me parece que no solamente regalaron mucho terreno sino que se valen del sufrimiento de otras mujeres a las que ponen en situaciones delincuenciales y en el sufrimiento de las que padecen el accionar de las que se ponen en situaciones delincuenciales por aglutinarse a una estrategia que evidentemente no ha funcionado beneficiosamente para ninguna de las partes salvo para los poderes establecidos lo que ha sido fortificado fue la ultraderecha y los poderes establecidos de los instrumentos jurídicos represivos en ese sentido también es una traición posicional al feminismo revolucionario al feminismo de izquierda al verdadero feminismo de izquierda que no es este que tergiversadamente hace estos matices demagógicos ahora es interesante pensar por qué o por lo menos analizar por qué les interesa ser una duplicidad de sistemas religiosos jurídicos es interesante porque desde el vamos encamina su instrumento como un una ONG para estatal y jurídica que repotencia absolutamente a todos los poderes de desigualdad de los estados y de los sectores privados vos fijate que curioso utiliza el cooperativismo como sistema privado de crédito la ONG como sistema privado de crédito te dicen ellas mismas somos una ONG no tenemos participación gubernamental pero están en todos los partidos y todos los gremios y al estado como ejecutor de unas políticas totalizadoras bueno lo que podemos conferir en un análisis científico y matemático de las cuestiones es que se desarrolló un feminismo que atraviesa absolutamente todos los poderes de la sociedad todos y el resultante posterior del atravesamiento de todos los poderes de la sociedad por el camino de esa estrategia culmina en la derecha total lo cual confirma mi teoría sobre que es necesario un proyecto político diferente porque todo lo que absorbe el sistema reproduce el poder del sistema y lo potencia a tal punto que se les volvió en contra a las que verdaderamente tienen una ideología de izquierda y hoy padecen las derechas vos fijate que curioso que es el tema como ni siquiera hacen el debate interno de la traición posicional entre objetivos y resultados y lo quieren trasladar a otros imposible trasladar a mí los resultados de las cosas que critiqué que dije que iban a terminar así porque si me estuvieron censurando a mí difamando a mí lógicamente lo que quisieron blindar es que yo estaba denunciando que estaban equivocadas y que el resultado iba a ser este así que a confesión de parte muchachas yo les he brindado y les he ofrecido mi ayuda millones de veces les di la mano y se fueron a tomaron más que el brazo ya que están hablando de manotazos se fueron más lejos que el brazo y ahora están en un problema bastante increíble primero tenemos a las pastillas del abuelo que canta letras mías y le hace pequeñas modificaciones a veces después tenemos a personajes que rapean en Radio Octubre que también cantan letras mías y después hay chabones que hacen supuestos posicionamientos de defensa de mujeres que ni siquiera tienen la historicidad biográfica que tengo yo que me posicioné desde mis vivencias a defender a determinadas mujeres y criticar a determinadas otras curioso el tema curioso el tema instalaron un sistema parapolicial paramilitar para eclesial y siguen diciendo que son grandes ideadoras de cambios sociales evidentemente un cambio social lograron porque instalaron la derecha a nivel internacional y lo más rancio el recalcitrante de los poderes más antiguos de la tierra los más retrógrados los instalaron bajo la estrategia que ustedes quisieron llevar a cabo a toda costa y a tal punto fueron amparadas en esa situación que en cualquier sector político de militancia donde yo transitaba cualquier esquema de construcción que evitara estos resultados me boicoteaban me censuraban me difamaban me robaban evidencia me robaban trabajo y se apropiaban de situaciones vivenciales que a ustedes no les pertenecen primero porque no tienen la biografía que tengo yo y segundo porque no tuvieron las exparejas que tengo yo o sea es más que claro que algo les les falló y no poco con respecto a con respecto a si ustedes son personas sensibles bueno francamente no me voy a poner a discutir entre personas que me han robado grabadoras y cámaras de video y videos donde verdaderamente yo esto ya lo conté más de una vez y no es un chiste a mi me agredieron varias veces pero hubo una oportunidad una persona en particular muy claramente a la cual prácticamente podríamos decir que bajo sus propios conceptos como que logró escapar porque la ayudé yo que prácticamente le salió la vida y me comí una paliza terrible y una patota jamás me agradecieron por el contrario blindaron la tergiversación del hecho robándome evidencias de nuevo como hacen siempre y después tratando de tergiversar roles no sé quién es la flaca a la cual ayudé no sé ni siquiera si está viva lo cual debería tener un tono muy angustiante pero es imposible plantear una angustia ante una situación que ustedes mismas avalan y planifican porque después ustedes consideran que es que sentimiento es real y que sentimiento es falso ustedes mismas que protegieron a los tipos que querían hacer mierda a una flaca que le dije tomatela porque no sé cuánto tiempo lo puedo tener porque son más gente que yo pero bueno de estas situaciones que después fijate ustedes las duplican en sectores militantes estas situaciones o sea que claramente ustedes robaron las evidencias me sigo preguntando por qué vale tergiversar cualquier realidad y ocultar todo cuando no quedan bien paradas a nivel personal las personas que tienen una disputa de intereses en mi contra pero el hecho de en vez de censurar esa situación haberla publicado si lo hubiesen publicado tal cual fue por lo menos hubiera dado un espaldarazo al movimiento feminista viendo que un chabón se ponía del lado de la mina esta a la que estaban atacando que en este caso el chabón que se puso del lado de esa mina fui yo o sea que ni siquiera pueden plantear ustedes que tienen una coherencia y ponen por encima la defensa de determinados derechos y de determinadas banderas del movimiento que ustedes dicen agrupar en referencia a que porque lo podrían haber vivido como un logro incluso mirá que loco por qué no imitas a este chabón en vez de imitar a tal otro mirá lo que hizo este chabón que se jugó se arriesgó arriesgó su vida su integridad física y demás para salvar una flaca y en vez de hacer eso imitas a estos chabones que son unos mafiosos unos patoteros unos barrablas no no eligieron ese camino eligieron dijeron vamos a buscar a alguien más joven vamos a duplicar las cuestiones y vamos a hacer de cuenta construyamos un ídolo falso y lo metemos en un medio de comunicación ustedes eligieron claramente otro camino y esto lo hacen siempre encima para colmo lo hacen siempre y horrorosamente se nota para colmo de que se nota se nota que lo hacen por guita así que no sé bueno qué sé yo suerte no sé qué querés que te diga